Muy buenos días a todos, señor presidente, señoras y señores procuradores. Quisiera, en primer lugar, agradecer su presencia en esta comisión de la Presidencia, ante la que comparezco por primera vez para informar sobre el programa de actuaciones a desarrollar en esta undécima legislatura en los ámbitos correspondientes a la Consejería de la Presidencia. Un programa de actuación que, como no puede ser de otra manera, nace de las prioridades marcadas por nuestro presidente Alfonso Fernández Mañoco en su discurso de investidura el pasado 11 de abril. Un programa que despliega los 11 ejes de gobierno y las 32 acciones fruto del pacto de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Vox y que, desde la Consejería de la Presidencia, desarrollaremos dentro del ámbito de actuación propio de la misma. Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para todas las personas y familias que han padecido o están padeciendo el COVID. Y también quiero dar las gracias al personal sanitario por su actitud y trabajo asistiéndonos a diario de manera heroica en la lucha contra el virus. Y, cómo no, recordar a todas las víctimas y familiares que están sufriendo el escarnio en sus vidas y en sus bienes por la detestable invasión rusa en Ucrania. Algo inimaginable ya en este punto de la historia que nos corresponde vivir en este siglo XXI. Y, dada la situación económica derivada de todo ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado el pasado 21 de abril y en su primera reunión un ambicioso plan de respuesta ante el agravamiento de dicha situación, lo que implicará un esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León de 470 millones de euros. La gran prioridad de nuestro Gobierno son los castellanos y leoneses y la recuperación económica y social de Castilla y León. El empeño del presidente por lograr la estabilidad en Castilla y León es claro y evidente. Una estabilidad basada en el mejor de los instrumentos que tenemos los seres humanos. El diálogo. Diálogo en sentido amplio y en todas sus vertientes. Diálogo político, social, civil, territorial y, por supuesto, diálogo institucional. Y será este diálogo amplio el que dirija los dos grandes ejes de actuación que marcarán los objetivos de esta legislatura. La modernización de todos los sectores económicos y sociales de Castilla y León y la cohesión social y territorial basada en la igualdad de todos los ciudadanos castellanos y leoneses. El equilibrio y la integración. Señorías, cuenten con mi compromiso personal en la búsqueda de este diálogo que beneficia a nuestra tierra y a todos los castellanos y leoneses. Siempre me encontrarán ahí. Nuestro quehacer, si me permiten resumirlo ya, busca simplificar la vida de las personas. Hacerla sencilla. Es un compromiso personal que comparten todos los miembros que forman parte del equipo directivo de la Consejería de la Presidencia, a los que también agradezco el que hoy me acompañen en esta primera comparecencia ante esta comisión. Viceconsejeros, secretario general, directores y directores generales. Un agradecimiento que hago extensivo a todos los empleados públicos que prestan sus servicios, no solo en esta consejería, sino en toda la Junta de Castilla y León, ya que sin su esfuerzo no podríamos desarrollar ningún programa de gobierno y, por tanto, servir a nuestros vecinos. Una consejería que ha visto incrementadas sus competencias con aquellas que formaban parte en gran medida de la extinta Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Desde aquí, mi agradecimiento al trabajo desplegado por mis antecesores, don Ángel Ibáñez y don Francisco e IGEA, así como a sus equipos respectivos. Una consejería de la Presidencia cuya labor tiene un plano interno y otro externo. Externo simplificando la vida de nuestros vecinos, como he dicho antes, colaborando con municipios y provincias a través de sus ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades, mejorando la atención que reciben, acercando la Administración a los ciudadanos y fomentando la alianza con los castellanos y leoneses que viven fuera de nuestra tierra, cooperando en el desarrollo de quien peor lo está pasando en cualquier parte del mundo y coordinando las actuaciones oportunas, mediante las relaciones institucionales con el Gobierno de España, las comunidades autónomas y otras Administraciones, con especial atención al mantenimiento del adecuado cauce de relación con las Cortes de Castilla y León. E interno en la defensa y reconocimiento de nuestros empleados públicos, defendiendo la calidad de los servicios públicos prestados, evaluando las políticas públicas y avanzando en transparencia y Gobierno abierto, modernizando en definitiva nuestra Administración. Señorías, es esta doble influencia, este doble plano interno y externo, el que marcará las siete prioridades de actuación de esta Consejería. La primera, nuestra razón de ser, las entidades locales de Castilla y León. La segunda, el diálogo territorial e institucional. La tercera, abiertos al exterior. La cuarta, la concordia entre todos los castellanos y leoneses. La quinta de las prioridades, con el empleado público. La sexta, la evaluación, participación y transparencia de la Administración. Y la séptima, atendiendo al ciudadano. El eje central, medular de nuestro actuar en la Consejería de la Presidencia es la persona. El vecino de nuestros pueblos y, para ello, y entre otros, crearemos un fondo de cohesión de 20 millones de euros anuales destinado a los municipios del medio rural y aprobaremos el Plan Expansión Rural del 012. Los ciudadanos de cualquier provincia, mediante la aprobación del Plan de Transformación de las Delegaciones Territoriales, incidiendo especialmente en la mejora de la calidad de los servicios. El diálogo entre los ciudadanos y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, mediante una regulación específica de la participación ciudadana y haciendo de nuestra Administración una Administración más transparente. Los empleados públicos de nuestra Administración, con el establecimiento de una planificación estratégica que incida en la modernización de estructuras y en la retención y captación del talento y la aprobación de la nueva Ley de Función Pública y del nuevo Convenio Colectivo. Los ciudadanos de las zonas nimítrofes con otras comunidades autónomas, firmando y renovando los correspondientes convenios que permitan la mejora de las condiciones de vida de los mismos. Los castellanos y leoneses que viven fuera de nuestra tierra, facilitándoles su regreso o reforzando nuestras casas regionales en el exterior. Los que peor lo pasan en algunas partes del mundo y para ello incrementaremos nuestras actuaciones de cooperación para el desarrollo. Como ven, y les digo, la persona siempre, siempre las personas. Significarles ya que, y entre otras cuestiones, pondremos en marcha, como les he dicho, un plan de transformación de las delegaciones territoriales. Se trata de un plan ambicioso que, como verán, se irá desgranando a lo largo de esta comparecencia, ya que no se agota en establecer una nueva estructura. Lo que de verdad buscamos es fomentar la cohesión territorial, que los castellanos y leoneses nos sientan cerca y que sus necesidades sean atendidas de una forma ágil y eficaz. Castilla y León es una comunidad extensa donde las necesidades de los ciudadanos de una provincia no necesariamente coinciden con las necesidades de otra provincia. Desde la Consejería de la Presidencia debemos buscar una coordinación óptima de la acción de gobierno con nuestros representantes en las nueve provincias, que son quienes mejor conocen con precisión qué necesitan subpaisanos por su proximidad con ellos. Convocaremos de manera regular y con carácter rotatorio en todas las provincias a la Comisión General de Coordinación Territorial para buscar una mayor eficacia en las políticas de la Junta de Castilla y León, donde se coordinará la gestión periférica de nuestras competencias. Analicemos ya el programa de gobierno de esta consejería para esta undécima legislatura. Como les decía, la primera de las prioridades es nuestra razón de ser, las entidades locales de Castilla y León. Una de las señas de identidad del presidente Alfonso Fernández de Mañueco ha sido, es y seguirá siendo, su vocación municipalista con la que me siento plenamente identificado y convencido. Sabemos de las necesidades del mundo local, sus preocupaciones, sus inquietudes y retos y conocemos la encomiable labor de tantos alcaldes y alcaldesas, concejales, diputados provinciales a lo largo y ancho de esta extensa comunidad y de su vocación de servicio a sus vecinos. Desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento. Señorías, Castilla y León es una comunidad municipalista, donde el buen funcionamiento de las administraciones locales en la prestación de servicios públicos básicos resulta esencial en el día a día de los vecinos. Nuestro nacionalismo es el municipalismo. Desde esta consejería vamos a continuar impulsando y reforzando a las entidades locales como administraciones indispensables y garantes de los servicios públicos básicos en el territorio y de las políticas de cercanía y proximidad de las personas. La pasada legislatura ha sido un buen ejemplo de lo que consiguen las políticas impulsadas por un Gobierno como el presidido por Mañueco con vocación municipalista, como acabo de decir. En el momento más difícil de la historia reciente, la pandemia de la COVID-19, hubo un Gobierno que estuvo a la altura de la situación, sabiendo escuchar, planificar y gestionar para servir al interés general. Las entidades locales de nuestra comunidad recibieron de la Junta de Castilla y León más de 95 millones de euros extraordinarios para afrontar el impacto económico de la pandemia, a través de ayudas para inversiones en servicios básicos, servicios sociales, empleo, comercio y colegios. Y queremos seguir avanzando en nuestra apuesta por el municipalismo. Este Gobierno estará atento a los 2.248 municipios y las más de 2.200 pedanías de la comunidad autónoma, conociendo las necesidades e iniciativas que nos puedan transmitir los vecinos o sus representantes. Y esto no es otra cosa que estar cerca de todos los castellanos y leoneses, vivan donde vivan. Lo haremos desde el diálogo y la transparencia. Queremos que las Administraciones locales participen en la toma de decisiones de todos aquellos asuntos de su interés. Para ello, esta Administración cuenta con dos instrumentos de especial relevancia. El primero es la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, cuya creación fue fruto del consenso político de los grupos parlamentarios mayoritarios en las Cortes de Castilla y León, que empezó a funcionar en el año 2019. Esta conferencia, como órgano de colaboración entre la comunidad autónoma y las entidades locales, tiene la misión de constituir un marco estable de cooperación política e interadministrativa, así como aprovechar nuevas sinergias que beneficien al conjunto de nuestra comunidad. Sin duda, esta conferencia es el órgano de encuentro para poder conocer directamente de los responsables locales las inquietudes de las corporaciones locales. Y el segundo de ellos es el Consejo de Cooperación Local, plenamente consolidado y funcionando con regularidad como órgano mixto para el diálogo y la cooperación institucional entre la comunidad autónoma y todas las corporaciones locales de nuestra comunidad, con criterios que aseguran una pluralidad política, territorial e institucional. El Consejo de Cooperación Local en esta nueva legislatura volverá a ser un órgano relevante y de gran importancia en la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas autonómicas que afecten directamente a las entidades locales de Castilla y León, respetando los principios de colaboración, transparencia, diálogo y consenso. Señorías, nuestro compromiso con el municipalismo requiere seguir avanzando en políticas que mejoren el funcionamiento de las entidades locales y, con ello, las condiciones de vida de las personas, especialmente en el medio rural. Queremos avanzar en la cohesión del territorio, en la igualdad de oportunidades de las personas que habitan en nuestros pueblos y en la garantía real y efectiva de la prestación de los servicios públicos que dependen de las distintas administraciones públicas, con independencia de la provincia o municipio de la comunidad donde se presten. Por ello, de forma inmediata, pondremos en marcha un nuevo Fondo de Cohesión Territorial, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones provinciales, destinado a inversiones locales que ayuden a crear empleo y fijar población, especial en el mundo rural y que presentaremos en las próximas semanas a los órganos de participación local. Este nuevo instrumento de cooperación económica estará destinado a los municipios del medio rural, tendrá un carácter estable y una dotación anual de 20 millones de euros. Con este nuevo Fondo de Cohesión Territorial, seguimos incidiendo en políticas que favorezcan el crecimiento económico y el fortalecimiento social, fomentando entre las entidades locales la ejecución de actuaciones inversoras que incentiven el empleo local y que mejoren y modernicen los servicios públicos locales. Un nuevo fondo que se une a los demás instrumentos de financiación y cooperación económica local de la comunidad, que tiene por objeto la cohesión del territorio como instrumento para favorecer el empleo, mejorar y equilibrar las condiciones de vida de las personas que residen en los municipios rurales de las nueve provincias de la comunidad, así como garantizar y modernizar los servicios públicos locales. Es nuestro Estatuto de Autonomía quien señala como objetivo básico asegurar el equilibrio económico y demográfico dentro del territorio de la comunidad y la realización interna del principio de solidaridad. A las medidas adoptadas y que se van a impulsar con el fondo de cohesión territorial, se añaden dos instrumentos con el objeto de eliminar progresivamente estos desequilibrios, el plan plurianual de convergencia interior y su traslación económica a través del fondo autonómico de compensación. Tenemos la voluntad de gestionar nuevamente este plan de convergencia interior, que ya tuvo reflejo presupuestario en los años 2009, 2010 y 2011, para seguir avanzando en la consecución de estas metas. Y confío que se afronte este debate con respeto a la legalidad vigente, con lealtad, seriedad y objetividad, con espíritu constructivo y solidario y partiendo de los criterios que, de modo casi unánime, ya hemos establecido en Castilla y León por parte de todas las fuerzas políticas. Por otra parte, en esta nueva legislatura seguiremos garantizando el modelo de participación de los ayuntamientos y diputaciones en los ingresos de la comunidad autónoma a través de un fondo incondicionado que se distribuye entre ellos de acuerdo con criterios fijados en la ley. Hay que recordar que Castilla y León es una de las siete comunidades autónomas de régimen común que dispone de un modelo de financiación local para sus ayuntamientos y diputaciones basado en la participación en los ingresos impositivos autonómicos. En relación con este fondo, queremos ser más ambiciosos. Queremos mejorar la financiación que destinamos a nuestras entidades locales en el modelo de participación en los tributos de la comunidad. Y para ello necesitamos contar con mayores recursos económicos y mejorar la financiación que recibimos del Estado. Vamos a seguir insistiendo al Gobierno de la Nación que mejore el modelo de financiación autonómica, cuestión que además fue acordada por los diversos grupos políticos con representación en las Cortes. Para que, a su vez, podamos repercutir las mejoras de este modelo a nuestras entidades locales y lograr una mayor cohesión de todo el territorio castellano y leones. Y seguiremos apoyando a nuestras entidades locales en su justa demanda de una mejora de la financiación local del Estado, por lo que seguiremos insistiendo al Gobierno de la Nación para que no demore, sin edíe, y afronte con diligencia una nueva financiación local que permita hacer frente con solvencia a las entidades locales la prestación de los servicios públicos que tienen encomendadas por la normativa básica estatal. Junto con este modelo de participación, también consolidaremos el nuevo enfoque del Fondo de Cooperación Económica Local, también garantizado por ley, y que ha demostrado ser un instrumento extremadamente útil y eficiente para la consecución de los objetivos propuestos. Este fondo es de carácter incondicionado para los pequeños municipios y vinculado a inversiones sostenibles para los municipios mayores de mil habitantes, que contribuyen a la reactivación de la economía local e impulsan la modernización de infraestructuras y servicios básicos. Por otra parte, continuaremos apostando por las ayudas a las inversiones de las mancomunidades y otras entidades locales de tipo asociativo, para fomentar la prestación de servicios modernos y eficientes a los castellanos y leoneses. En este ámbito, desde la Junta de Castilla y León, apostamos por la igualdad en la consideración de las distintas fórmulas asociativas legalmente previstas y, por lo tanto, por la libertad de elección del modelo que los municipios consideren más adecuado para prestar sus servicios a los vecinos. Mancomunidades ordinarias, comunidades de villa y tierra, comunidades de tierra, asocios u otras entidades asociativas tradicionales, así como las mancomunidades de interés general. Junto a estos fondos, continuarán ejecutándose las tradicionales líneas del Fondo de Cooperación Local de la Consejería de la Presidencia para apoyar a aquellos servicios públicos que resultan imprescindibles en nuestra comunidad, que se prestan desde las diputaciones provinciales, como son los de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios o el ejercicio de políticas sociales en la provincia. En el ámbito de la cooperación económica no podemos olvidarnos de la colaboración con la comarca del Bierzo. A finales de octubre de 2020 se firmó por el presidente de la Junta de Castilla y León un nuevo convenio de colaboración con el Consejo Comarcal del Bierzo, que, entre otros aspectos, actualiza las condiciones de las subvenciones que se conceden anualmente a la comarca del Bierzo. Este convenio garantiza el compromiso de la Administración autonómica con la comarca del Bierzo y va a permitir a esta entidad local desarrollar de forma estable las políticas que le son propias y prestar los servicios públicos que le corresponden, de acuerdo con la ley de creación y las previsiones acordadas en el citado convenio. Es voluntad de este Gobierno continuar esta política de diálogo y fortalecer las relaciones de colaboración con la comarca del Bierzo, que permita avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los bercianos. Del mismo modo, desde el punto de vista de la cooperación institucional con las Administraciones Locales, continuaremos con la colaboración estable con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Por último, en este ámbito de la cooperación económica durante esta próxima legislatura abordaremos de una forma efectiva la adecuada coordinación con el resto de las consejerías en la gestión de los fondos que cada una de ellas destina a las entidades locales en el Plan de Cooperación Local, articulando como medida principal un nuevo registro de subvenciones de la Administración de la Comunidad dirigida a las entidades locales. Con ello, nos dotaremos de un instrumento eficaz que permita estudiar, analizar, planificar, programar y coordinar las distintas políticas de fomento destinadas a las entidades locales y rentabilizar y optimizar al máximo todos los fondos autonómicos destinados a transferencias, ayudas y subvenciones para las entidades locales. Por otra parte, tenemos que incidir en esta legislatura en la organización y funcionamiento de las entidades locales. Queremos impulsar medidas más allá de las de contenido esencialmente económico que garanticen y mejoren los servicios públicos de las administraciones locales, especialmente en los pequeños municipios. Ello implica necesariamente coordinar nuestras actuaciones con las nueve diputaciones provinciales, instituciones necesarias y con gran valor para los pequeños municipios y que, conocedoras de las necesidades de la provincia, son un interlocutor privilegiado en el mundo rural. Para ello, a la vista de las modificaciones que realice el Estado en la legislación básica de régimen local, elaboraremos un proyecto de ley que modifique la ley de régimen local de Castilla y León que modernice el régimen jurídico y de funcionamiento de nuestras corporaciones locales. Quiero destacar en este ámbito, por la relevancia e incidencia directa que tiene en la prestación de los servicios públicos locales y, por lo tanto, en la vida de nuestros municipios, las necesidades de cobertura de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que prestan funciones esenciales en nuestros municipios y agrupaciones de municipios. Un problema del que ya se ha venido dando cuenta al Gobierno de España, por las responsabilidades y competencias que tiene en relación con este colectivo de funcionarios, solicitándole que asuma las responsabilidades que le corresponden y que adopte las medidas necesarias para evitar el colapso en las administraciones locales. Desde la Junta de Castilla y León se ha solicitado en numerosas ocasiones el incremento de las ofertas de empleo público de este colectivo de funcionarios, especialmente de los puestos de secretaría e intervención, para hacer frente a la cantidad de plazas vacantes que hay en la actualidad y las que se van a ir produciendo en los próximos años como consecuencia de la jubilación de gran parte de los actuales funcionarios. Mientras, el Gobierno autonómico no puede cruzarse de brazos y acometeremos las actuaciones que estén en nuestras manos para dar una solución temporal a esta situación. Para ello, incluiremos la actualización de la normativa que regula en la comunidad el régimen jurídico de provisión temporal de los habilitados de carácter nacional que desempeña las funciones de secretaría e intervención de nuestras corporaciones locales, agilizando al máximo los procedimientos que garanticen la cobertura de sus puestos y mejorando con ello el servicio público a los vecinos. E impulsaremos la reestructuración de los puestos de secretario de nuestros pequeños pueblos para conseguir una mejor asignación y distribución de los recursos humanos. Por otra parte, para el nombramiento de funcionarios interinos que realicen estas funciones reservadas de secretaría e intervención en las entidades locales, vamos a poner en marcha un nuevo sistema de bolsa de trabajo de carácter provincial que garantice profesionales cualificados y mayor agilidad en los nombramientos. Este proyecto de decreto ya ha sido sometido a los trámites de audiencia y participación. Ha sido conocido por las entidades locales en el Consejo de Cooperación Local y por el Colegio de Secretarios e Interventores y Tesoreros y está pendiente de los informes de los servicios jurídicos y del Consejo Consultivo de Castilla y León. Además, vamos a promover la modificación del decreto de delegación a las diputaciones provinciales de la competencia para generar las llamadas agrupaciones de municipios para el sostenimiento del puesto de secretaría-intervención, con el objetivo de completar estas funciones y añadir también la competencia para disolver las mismas. La segunda de las prioridades, como les decía al principio de esta intervención, es el diálogo territorial e institucional. La voluntad del presidente de la Junta de Castilla y León se manifestó claramente en el discurso de investidura, señalando como objetivo de esta legislatura el avanzar en el diálogo territorial con nuestras entidades locales y con otras comunidades autónomas, buscando mejorar el bienestar de las personas con servicios de mayor calidad. Por ello, una de las prioridades de la Consejería de la Presidencia es seguir dialogando y llegando a acuerdos con todas las administraciones territoriales. Así, con las entidades locales tendremos como principal interlocutor a la Federación Regional de Municipios y Provincia, con quien convendremos toda la política que desde la Consejería pongamos en marcha en beneficio de nuestros municipios y sus habitantes, haciendo especial hincapié en aquellos que, por su localización geográfica, más dificultades puedan tener para acceder a unos servicios públicos de calidad. Con la Administración del Estado seremos leales y a la vez exigentes en defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Abriremos un diálogo continuo con la delegación del Gobierno en aras a conseguir que las políticas que implante el Gobierno de España no sean discriminatorias para nuestros convecinos y redunden en mejorar las condiciones de vida en Castilla y León. Y como el centro de nuestras políticas son las personas, vamos a trabajar intensamente para que todas ellas, con independencia de su lugar de residencia, puedan disponer de unos servicios públicos de calidad, de forma que puedan desarrollar su proyecto de vida en cualquiera de nuestros municipios. En este sentido, manifestamos nuestra voluntad de seguir suscribiendo acuerdos o actualizándolos vigentes con las comunidades autónomas limítrofes, tanto para que los ciudadanos tengan acceso a todos los servicios públicos al margen de su ubicación en el territorio, sanidad, educación, servicios sociales y empleo, como para poner en valor el patrimonio histórico, cultural, patrimonial o medioambiental que atesora a nuestra comunidad o sus potencialidades para el desarrollo industrial y económico, como también para atender situaciones de emergencia en áreas limítrofes. La pasada legislatura, marcada por la triste pandemia, solo nos permitió suscribir el convenio de colaboración con Cantabria y dejar preparado para su suscripción el correspondiente al País Vasco. Es nuestra intención acelerar la firma de este convenio y avanzar a corto plazo los correspondientes a Galicia y Madrid, por ser los más antiguos sin perjuicio de ofrecer a todas las comunidades autónomas limítrofes la actualización y mejora de las previsiones vigentes en los protocolos de colaboración que tenemos suscritos. Dentro de nuestro territorio seguiremos buscando la máxima colaboración con las Cortes de Castilla y León y con los distintos grupos parlamentarios. Las relaciones institucionales entre la Junta de Castilla y León y estas Cortes deben ser fluidas en ambas direcciones. Por un lado, para facilitar la función parlamentaria de control de esta institución y, por otro, buscando el acuerdo para poder desarrollar la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León con el mayor consenso posible. La tercera de las prioridades es la relativa abrirnos al exterior. Y aquí hablamos de tres grandes ámbitos. El primero, las relaciones con la Unión Europea y con Portugal, que son un elemento esencial para Castilla y León, no solo en el marco del nuevo periodo de programación europeo 2021-2027, sino en todo el contexto europeo actual y de futuro. Castilla y León tiene que estar en primera línea para avanzar en el camino marcado por la Unión Europea hacia la recuperación tras la pandemia, teniendo también en cuenta los todavía efectos del Brexit y, cómo no, la irrupción de la invasión de Ucrania y sus indiscutibles efectos económicos y sociales sobre toda Europa y, por tanto, sobre Castilla y León también. Sepan que nuestra apuesta es por una presencia real y efectiva en Bruselas, gracias en parte a la delegación permanente con el propósito, confeso, de defender los intereses de nuestra comunidad autónoma. Vamos a aprovechar cualquier oportunidad de progreso para nuestra comunidad en todos los foros posibles, sea el Parlamento, en los procesos de elaboración de normas, sea el Comité Europeo de las Regiones, en definitiva, ante cualquier institución y organismo en los que tengamos la posibilidad de hacerlo. La Consejería de la Presidencia será el referente autonómico en materia de información de los asuntos europeos y no solo para la propia Administración, sino también para los castellanos y leoneses a través del portal web EUCIL, pero también mediante acciones presenciales. Durante el periodo 22-25, Castilla y León participará en 61 comités de muy diversa índole y, entre el periodo 22-26, coordinará la representación de las comunidades autónomas en las formaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea de Consumo, Educación, Cultura, Deporte, Agricultura y Juego. Por otro lado, impulsaremos la cooperación con Portugal y es que la sociedad rayana se ha visto afectada singularmente por las sucesivas crisis que nos han acuciado y nos acucian. Es, por tanto, necesario contribuir a una reactivación y dinamización de esos territorios transfronterizos, intensificando la frecuencia y fluidez de las relaciones de cooperación con nuestros vecinos de las regiones centro y norte. Es también importante que escuchemos, y así lo haremos, a todos los implicados en la cooperación transfronteriza, entidades locales, entidades sin ánimo de lucro, agentes económicos y sociales, empresas, al mundo universitario, para explorar posibilidades de actuación conjunta y coordinada en materias de interés común. Asimismo, la vía de relación institucional con los gobiernos español y portugués será explotada al máximo. Para desarrollar estas actuaciones, pretendemos contar con el apoyo financiero del nuevo programa Interregio España-Portugal 21-27, aún pendiente de aprobación por la Unión Europea y al cual presentaremos candidaturas de proyectos conjuntos con las regiones centro y norte de Portugal en cuanto se publique la primera convocatoria. En segundo lugar, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco va a prestar la atención y el apoyo que se merecen los castellanos y leoneses residentes en el exterior y aquellos que desean retornar o ya lo han hecho. Desarrollar los derechos de los castellanos y leoneses como españoles que viven fuera de la comunidad no es solo una obligación moral y un compromiso político de las instituciones castellanas y leonesas en razón al esfuerzo que nuestros emigrantes han realizado a lo largo de la historia, sino que son también derechos reconocidos por nuestro Estatuto de Autonomía. Queremos poner en primera línea de nuestra actuación el derecho de los ciudadanos de Castilla y León que viven en el exterior a participar en los asuntos públicos, en la vida social y cultural de Castilla y León, así como su derecho a vivir y trabajar en su propia tierra, creando las condiciones que favorezcan el retorno y su reagrupación familiar. Como todos ustedes saben, nuestra ciudadanía en el exterior tiene una importancia estratégica fundamental desde el punto de vista social y económico y, como tal, debe de ser considerada. En la actualidad, está vigente hasta el próximo 2024 el tercer plan estratégico de la ciudadanía castellano y leonesa en el exterior, pero permítanme centrar esta comparecencia en algunos de los puntos fundamentales sobre los que vamos a actuar de forma significativa. Queremos ser especialmente sensibles con aquellos de los nuestros que residen fuera de su tierra y puedan encontrarse en situación de necesidad o precariedad. Para paliar su situación, actuaremos directamente y a través de las entidades sin ánimo de lucro que se ocupan en paliar las situaciones más complejas como la privación de libertad, situación crítica del país de residencia, situación médica y sanitaria u otras de carácter excepcional. Los castellanos y leoneses en el exterior se encuentran, se identifican entre ellos y hacen vida en común a través de las tradicionalmente llamadas casas regionales. Por ello, son merecedoras de un esfuerzo por nuestra parte apoyando al movimiento asociativo de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y sus federaciones, promoviendo su sostenimiento y su creación a través de un apoyo institucional y económico. Vamos a realizar las gestiones necesarias en aquellos lugares y países donde los nuestros no estén organizados para favorecer allí el movimiento asociativo y prestar la debida atención, especialmente a jóvenes, estudiantes, trabajadores y mayores. Al mismo tiempo, reforzaremos nuestra presencia directamente con un programa de visitas a las casas en el exterior con el fin de conocer de primera mano sus necesidades y proyectos. Además, reforzaremos la comunicación con nuestros compatriotas. Conocer su realidad a través de la sensibilización, difusión y reconocimiento de la emigración desde Castilla y León será el punto de partida para que tengan el necesario reconocimiento público que se merecen esos castellanos y leoneses que tuvieron que marcharse y que han llevado a cabo una actuación destacada en la vida cultural, social, económica, empresarial o asociativo. Aplicaremos nuestros esfuerzos en facilitar el derecho a regresar y trabajar en su propia tierra lo que conllevará el retorno del talento hacia Castilla y León recuperando así un valioso capital humano. A este estímulo al regreso le acompañará una batería de acciones que pasarán por considerar especialmente a los jóvenes, también el regreso a entornos rurales, el soporte a un movimiento asociativo de los retornados o la facilidad para que los emigrantes y sus descendientes puedan estudiar en alguna de las universidades públicas de nuestra tierra facilitando prácticas en empresas e instituciones, reforzando el programa de becas de posgrado y poniendo en marcha al mismo tiempo programas de intercambio de investigadores, docentes y profesionales de la sanidad. Asimismo, reactivaremos las actuaciones de las ACILES, las asociaciones de empresarios de Castilla y León en el exterior y que están directamente vinculadas con nuestras casas regionales como instrumento fundamental para, por un lado, captar inversiones para Castilla y León y, por otro, para facilitar a nuestras empresas la salida al exterior, en especial en los países donde estamos presentes de forma organizada a través de nuestras casas. Vamos a estudiar la posibilidad de elegir en los países donde tengamos ya una estructura asociativa consolidada y significativa a personas de reconocido prestigio en nuestras casas con el fin de que, honoren, puedan representar a la Junta de Castilla y León en sus territorios con el fin de tener un canal abierto permanente entre la Junta y las colectividades. En tercer lugar y dentro de este ámbito de la acción exterior, señorías, como saben, no estamos solos en este mundo. Ser ético, coherente y responsable supone atender a la realidad de quienes no tienen la misma fortuna que los que aquí vivimos. Los problemas de hoy con un conflicto armado en Europa, una crisis económica alimentaria de desigualdad y pobreza, las amenazas de pandemias mundiales y los desplazamientos humanos forzosos requieren de soluciones de tipo global y que cada uno aporte desde sus posibilidades. Les estoy hablando, como saben, de la cooperación para el desarrollo. La pobreza es falta de recursos económicos y falta de oportunidades para el ejercicio de los derechos sociales, culturales y políticos. Nuestra política de cooperación ha de permitir favorecer la igualdad de oportunidades y la participación activa de los ciudadanos a nivel mundial promoviendo los derechos humanos en países empobrecidos y el desarrollo económico, social y medioambiental a nivel global. Señorías, la cooperación para el desarrollo en Castilla y León va a crecer y adaptarse a las circunstancias mundiales y para ello adaptaremos las normas aprobando el cuarto plan director 2022-2025 y avanzaremos en el cumplimiento de los compromisos presupuestarios con un crecimiento de los fondos computados como ayuda oficial al desarrollo. Fortalecer el tercer sector de las ONGDs de la comunidad será un objetivo irrenunciable y para ello además plantearemos una nueva regulación del registro de agentes de cooperación para el desarrollo de Castilla y León. Además, las actuaciones de cooperación que se lleven a cabo lo serán de forma alineada con la cooperación española, la cooperación descentralizada, la agenda internacional y el enfoque basado en derechos humanos y tendrá las siguientes líneas de trabajo. En primer lugar, ayudas directas dirigidas a la acción humanitaria ante situaciones de crisis derivadas de la acción natural o del hombre, como la materializada directamente hace escasa semanas en ayuda a Ucrania en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. En segundo lugar, líneas de subvenciones para proyectos de desarrollo que promuevan el derecho a la alimentación, el agua potable y el saneamiento a la educación, a la salud y a la vivienda en los países empobrecidos prioritarios para la cooperación de Castilla y León. Y, en tercer lugar, la promoción de la educación en desarrollo, de una imagen de ciudadanía global sin perder de vista nuestra identidad autonómica a través de cinco dimensiones de trabajo, información, sensibilización, formación, investigación y participación y participación social. Queremos una juventud en Castilla y León que tenga capacidad crítica, que esté formada y que tenga el conocimiento necesario para formarse un juicio de valor ante el contexto global y, si lo desean, se comprometan y sean solidarios. Reactivaremos las actuaciones de cooperación a través de nuestras casas en el exterior que, como todos ustedes saben, están reconocidas como agentes de cooperación en nuestra ley de cooperación y que ya en el pasado tuvimos ocasión de poner en práctica en proyectos de cooperación en Cuba y Argentina. La cuarta de las prioridades es la relativa a la concordia entre todos los castellanos y leoneses. Queremos que las actuaciones en materia de memoria democrática en esta legislatura sean actuaciones dirigidas a promover la reconciliación y la concordia en torno a nuestro pasado común, evitando cualquier uso partidista de nuestra historia más reciente. Por eso, iniciaremos próximamente la elaboración de una nueva normativa en materia de concordia que, inspirada en los principios anteriormente mencionados, integre toda la regulación en la materia y haga de nuestra historia un elemento integrador no de división. En este sentido, a la vez que promoveremos una gestión encaminada a cerrar heridas y no a reabrirlas, ampliaremos el foco hacia lo que se conoce como memoria democrática, orientada a fomentar los valores de reconciliación democrática que inspiraron la transición y la Constitución de 1978. En esta tarea, continuaremos reforzando la colaboración institucional con el Estado en el marco del Plan Cuatrienal que reportará a nuestra comunidad un millón de euros durante el periodo 22-24 y con las entidades locales. Con las instituciones europeas, promoviendo en el marco de las ayudas de la Unión proyectos en materia de localización y exhumación, pero también en materia de dignificación de las víctimas. La quinta de nuestras prioridades es la que nos habla del empleado público, con el empleado público. En un escenario tan complejo como el que estamos viviendo, las administraciones y el empleo público cobran, si cabe, mayor valor, mostrándose como elementos imprescindibles para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y abordar los retos que tenemos como sociedad de forma ágil, eficiente, transparente, poniendo al ciudadano en el centro de la gestión pública. Las personas son el recurso más valioso de cualquier organización y en el ámbito público los empleados públicos son el corazón y el cerebro que hace funcionar todo el engranaje administrativo con su trabajo, esfuerzo, talento y capacidad. De ahí la importancia de la gestión del empleo público y en esta tarea es de suma importancia mantener un diálogo permanente con las organizaciones sindicales que representan a los empleados públicos a través de la negociación colectiva para la mejora de sus derechos y su reconocimiento profesional. Quiero agradecer a estas organizaciones sindicales su trabajo y esfuerzo. También quiero reiterar el agradecimiento a los empleados públicos por su entrega, profesionalidad y de nuevo diarios para atender eficazmente y con dedicación las necesidades de los castellanos y leoneses en el desarrollo de su actividad. Desde la Consejería seguiremos trabajando y defendiendo sus intereses y condiciones laborales cuya mejora siempre redunda en el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León a los que sirven con orgullo. Señorías, en esta undécima legislatura queremos dar un impulso a la función pública como refuerzo a nuestros compromisos iniciados en una legislatura previa donde los empleados públicos se han centrado en la prestación de los servicios más esenciales reclamados por nuestra sociedad en el contexto de una dura pandemia. Todo ello lo abordaremos en el marco de una planificación estratégica de modernización de estructura, retención y captación del talento y que constituyen nuestras líneas de trabajo que se focalizan en las siguientes ocho medidas. Primero, impulsar la aprobación de nuevas y actualizadas normas debe de constituir una actuación básica en materia de empleo público. Por una parte, la actualización de la ley de función pública que se va a enriquecer con una ley específica que regule los cuerpos y escalas que se corresponden con los actuales perfiles de puestos de trabajo en el contexto educativo actual. Y, como no podía ser de otra manera, un actualizado convenio colectivo. Retomaremos la tramitación de estas normas de manera inminente mediante la correspondiente negociación colectiva de las mismas, aprobando, asimismo, normas consensuadas en diálogo social. Segundo, con respecto al número de efectivos, vamos a reforzar de manera prioritaria políticas de reclutamiento eficaces. Es necesaria la captación de talento entendido como la persona inteligente o acta para determinada ocupación. Es preciso contar con las personas con las mejores condiciones. Por ello, vamos a impulsar en esta legislatura, en la Comunidad de Castilla y León, la adecuación de la política de selección de personal, nuestra política de captación de talento, lo que se va a traducir en una actualización de los procesos de selección, contenidos y procedimiento. Debemos centrarnos en la selección analizada desde el punto de vista del opositor y de las demandas de la propia Administración Pública, lo que va a dirigir nuestro refuerzo de la profesionalización de los órganos de selección y a una actualización de los modelos de procesos selectivos acordes con los perfiles profesionales que se requieren para prestar los servicios públicos actuales. Por ello, vamos a poner en marcha la mesa técnica plural que se va a constituir en los próximos días fruto de un reciente acuerdo suscrito a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. En este ámbito, fomentar las relaciones con las universidades públicas de Castilla y León es de vital importancia para generar un intercambio de conocimiento y el impulso a la participación del alumnado en el día a día de la Administración nos va a enriquecer a ambos y dará a conocer el modelo de prestación de servicio a nuestros jóvenes con el fin de convertirnos en una de sus posibles opciones personales, todo ello sustentado en el marco de los convenios colectivos ya suscritos, perdón, de los convenios suscritos que ya se vienen implementando. Tercero, otra de nuestras prioridades y como refuerzo al objetivo anterior es que vamos a mantener la convocatoria de los procesos selectivos consolidando un empleo de calidad y conjugando la reducción de la temporalidad mediante la cobertura de puestos de trabajo de carácter estructural. Ello bajo el prisma del cumplimiento objetivo del principio de legalidad de la norma estatal y nuestras normas autonómicas y en el marco de la convocatoria de los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2019 y 2020 en el primer semestre de este año 2022 así como la aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización antes de 1 de junio de este año y la convocatoria de todos los procesos correspondientes a ella antes de finalizar este año 2022 la causa de estas acciones está en la retención del talento y en la captación de empleo joven la consecución de un empleo público estable con la reducción de la temporalidad de la temporalidad hasta el 8% comprometido con la Unión Europea cuarto otro de los aspectos esenciales de esta planificación estratégica va a ser la relativa a potenciar la formación permanente y la reorganización interna de las estructuras por lo que un objetivo crucial de nuestro proyecto reside en la formación para el desempeño del puesto de trabajo actualizando permanentemente los conocimientos el intercambio de conocimiento entre los empleados públicos y la formación a demanda la mejora de las acciones formativas mediante el desarrollo de nuevos planes de formación tanto general sectorial y local el desarrollo del programa de formación en competencias digitales y programas de formación para personal directivo y predirectivo constituyen algunas de nuestras medidas más destacadas implicando la potenciación del factor humano para la mejora de la prestación de los servicios en este punto quiero destacar que vamos a crear el portal de gestión del conocimiento de la CLAC y que pondremos en marcha en este año 2022 que supone un impulso para facilitar el acceso a los empleados públicos a una gran cantidad de contenidos formativos informativos y divulgativos que se han generado y se siguen generando en el desarrollo de su actividad permitiendo un aprendizaje continuo autónomo por otro lado la innovación entendida como la aplicación de nuevos métodos políticas productos y servicios con el objetivo de responder de manera eficaz a los cambios en las necesidades de la sociedad y a las expectativas de los ciudadanos sobre la prestación de los servicios públicos es la que va a marcar nuestro camino en la inversión de los fondos europeos en el ámbito del empleo público para mejorar las herramientas de gestión de personal hacerlas más versátiles y extenderlas definitivamente a todo el personal que presta servicio en la administración autonómica sumaremos a este objetivo el diseño y desarrollo de otras plataformas de mayor capacidad que permiten hacer frente al incremento de demanda en formación y de intercambio de conocimiento y evaluación del desempeño profesional soporte para proyectos tan importantes como el tutor mentor o el proyecto acoge o proyectos de desarrollo profesional y carrera que son objetivos en este área que inciden en la modernización de la administración y redundan en una mejora en la prestación de los servicios públicos en el proyecto de modernización del empleo público no podíamos dejar al margen a la administración local la coordinación entre ambas administraciones es garante de éxito en la prestación de los servicios públicos con este motivo nuestro objetivo se traduce en un refuerzo en el desarrollo de actividades formativas de y para empleados públicos de ayuntamientos y diputaciones con programas formativos que impliquen el perfeccionamiento del personal y a su vez el intercambio de conocimiento interadministrativo más allá de la formación la colaboración con la administración local debe estrecharse con la inminente puesta en funcionamiento de la comisión regional de la función pública creada por decreto 33 barra 21 de 2 de diciembre con el fin de colaborar con la administración local en la puesta en común de ideas que den lugar a soluciones a las distintas necesidades que en materia de función pública presentan ambas administraciones la autonómica y la local la innovación en la ordenación de las estructuras debe ser asimismo el objetivo a lograr cara al ciudadano el diseño de los puestos de trabajo sus funciones y tareas y su encaje en el ámbito competencial mediante las relaciones de puestos de trabajo es garantía de unos servicios públicos de calidad de un empleo público cercano al ciudadano y a sus demandas y que va a ser una de las primeras medidas que estamos abordando ya en este punto debo detenerme destacando la importancia que para el futuro de la prestación de los servicios públicos debe tener la renovación y la dotación de nuestras estructuras periféricas los servicios que se prestan al ciudadano desde las delegaciones territoriales y los servicios territoriales constituyen la base para el impulso de nuestro desarrollo socioeconómico por ello debe tener una traducción en estructuras de personal en su organización interna perfiles de puestos adecuados a las competencias que desde ellos se prestan con un mencionamiento real y un reconocimiento actualizado acorde con la carga de responsabilidad sobre la gestión dentro de esta planificación estratégica y en quinto lugar el personal ha de ser gestionado de forma ordenada coherente y sistematizada para ello seguiremos invirtiendo en el aplicativo informático para la gestión integrada del personal de la administración autonómica siendo nuestro objetivo final el poder integrar a la totalidad del personal que en ella presta sus servicios y para ello avanzamos en nuevas funcionalidades que puedan ser necesarias para cubrir dicho objetivo por ello actualizaremos y enriqueciremos en los próximos años la herramienta básica que sirve de base para la gestión de personal así como para los estudios orientados a mejorar la toma de decisiones sobre empleo público en sexto lugar en el ámbito de la seguridad y salud laboral apostamos por el compromiso de alcanzar unos estándares de calidad en la prestación y desempeño de las funciones propias de nuestros empleados que rocen la excelencia en cuanto a la calidad y seguridad de sus relaciones laborales mantenemos y reforzamos nuestro compromiso con la seguridad y protección de la salud de nuestros empleados públicos igualmente y en el ámbito de la caución y seguros desde la consejería se destinarán en el próximo ejercicio económico casi dos millones de euros a la contratación y pago de las pólizas de seguro que cubran tanto los accidentes laborales como la responsabilidad civil de los empleados públicos séptimo lugar ante el marco de la negociación colectiva al que me refería anteriormente avanzaremos en la revisión negociación y actualización de normas internas de gestión de personal y entre ellas quisiera destacar la inminente finalización de la negociación del decreto de carrera profesional y evaluación al desempeño la revisión del decreto de indemnizaciones por razón del servicio y los acuerdos aprobados en esta materia y próximamente aprobaremos el decreto por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la administración de la comunidad de Castilla y León y el decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración de Castilla y León por último y en octavo lugar otra medida de capital importancia que merece un papel destacado en nuestro plan de igualdad al que vamos a dar un importante impulso y suscribimos es el firme compromiso de avanzar en los objetivos en el comprendidos y en sus ocho ejes principales para lograr la igualdad efectiva entre todas las personas que componen la administración en este sentido trabajamos a través de este plan de igualdad en la aplicación transversal de la perspectiva de género en todos los ámbitos para ello antes del presente otoño vamos a implementar un software de seguimiento sobre igualdad que incorpora toda la legislación aplicable a la materia de igualdad y que permitirá gestionar todo el plan de extremo a extremo completar y actualizar los informes de diagnóstico y de medidas a cometer hacer un seguimiento de la consecución de las medidas e interactuar con todos los trabajadores para certificar que se cumple y se entiende el plan además trabajamos en ese marco para aplicar de manera inminente el protocolo para evitar acoso sexual o por razón de género la sexta de las prioridades es la que nos habla de la evaluación participación y transparencia de la administración en el escenario político económico y social actual la administración debe ser capaz de reaccionar a los retos que la sociedad plantea de introducir nuevas soluciones estar abierta al diálogo con los ciudadanos y ofrecer mejores servicios y generar efectos positivos en la sociedad estos retos hay que afrontarlos desde dos perspectivas una de ellas desde la óptica de la evaluación de las políticas públicas y la otra a través de la calidad la innovación y la participación la evaluación de las políticas públicas constituye un instrumento de información que genera valor añadido a la actividad de la administración en relación con el ciudadano permite que las actuaciones públicas sean más dinámicas y adaptables a las necesidades incorporando elementos medibles en los objetivos y resultados en esta legislatura nos marcamos un objetivo esencial que es establecer las bases para el desarrollo y la aplicación de la evaluación de las políticas públicas que emanan de la administración de nuestra comunidad como garantía de los derechos de los ciudadanos por ello aprobaremos un decreto que implante el sistema de evaluación de las políticas públicas lo haremos con un planteamiento que permita la comparación de las evaluaciones en otras administraciones y será preciso por tanto analizar en profundidad la orientación que dará la administración del Estado a este sistema con el anteproyecto de ley que ha sido recientemente aprobado en Consejo de Ministros en concreto el pasado día 19 de abril en lo que respecta a la calidad la innovación y la participación estas deben ser asumidas de forma coordinada por nuestra administración en su forma de hacer y gestionar en su día a día con ello se facilita la definición de la estrategia su despliegue a través de procesos contando con indicadores de gestión que faciliten el seguimiento y el grado de ejecución se identifica a los grupos de interés y se favorece su participación para conocer sus demandas y expectativas e incorporando en todo caso la innovación la gestión de la calidad es una herramienta útil para implantar una cultura orientada a la mejora continua y permite homogenizar la gestión en la administración mejorar la eficiencia así como la eficacia en la actuación y la medición de resultados profundizando en la calidad se permitirá obtener datos objetivos y fiables que serán la base para la definición de las nuevas políticas y de motivación para los empleados para consolidar este marco dirigido a la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos en la administración de la comunidad de Castilla y León establecido en el decreto 4 barra 2021 abordaremos planes de actuaciones en materia de calidad e innovación de los servicios públicos planes cuyos objetivos son prestar a la ciudadanía un mejor servicio y una mejor calidad de vida implantar una cultura de calidad innovación y participación de la sociedad de nuestra administración que permitirá poner en valor sus actuaciones con dichos planes afrontaremos evaluaciones de la calidad de los servicios para identificar áreas de mejora fomentar la transferencia identificar el grado de calidad de los servicios prestados y proporcionar información para planificar y dirigir la acción administrativa elaboraremos y actualizaremos cartas de servicios que establecen los compromisos de calidad asumidos en la prestación de los servicios públicos y facilitan a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y su participación en la mejora de la calidad de los servicios paralelamente realizaremos análisis de la demanda y evaluaciones del grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos prestados que permitirán la detección de las necesidades expectativas y la medición de la percepción que tiene la ciudadanía sobre la organización y los servicios que presta la administración de la comunidad de Castilla y León trabajaremos en la definición de la metodología y proceso de innovación abierta para obtener conocimiento mediante la interacción con la ciudadanía con la finalidad de conseguir beneficios en innovación en la mejora eficacia y eficiencia de la gestión pública y de los servicios prestados la gestión pública es viable gracias a los empleados públicos su participación en la mejora de la calidad e innovación es fundamental para mejorar esta administración por lo que se van a reactivar los grupos de innovación y mejora integrados por empleados públicos de la administración de la comunidad de Castilla y León tienen un importante valor de conocimiento para desarrollar la misión de identificar analizar áreas de mejora y proponer soluciones que optimicen el nivel de los servicios prestados a la ciudadanía así como promover medidas de innovación en la actuación administrativa queremos además incentivar la calidad y la innovación en los empleados públicos tanto de nuestra administración como de las entidades locales y no hay mejor manera que hacerlo mediante un reconocimiento expreso para ello pondremos en marcha los premios a la calidad y a la innovación de la administración señorías la participación ciudadana se ha convertido en un referente fundamental para los organismos internacionales los cuales cada vez más promueven la participación como una vía para la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos facilitar una toma de decisiones que se aproxime más a las necesidades de la población y que contribuirá a que el gasto público se realice con unos mayores niveles de eficiencia y eficacia aprendiendo de sus ideas y aportaciones nuestra administración debe garantizar la participación tanto de los ciudadanos como de los empleados públicos en el diseño desarrollo y evaluación de los servicios públicos para ello vamos a aprobar una regulación específica de la participación ciudadana en Castilla y León que posibilite la participación real y efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos autonómicos ya sea de forma individualizada o colectiva con esta norma y el diseño desarrollo y puesta en marcha del portal de calidad innovación y participación ciudadana que constituirá el punto de acceso a la participación se facilitará el diálogo entre la ciudadanía y la administración de la comunidad de Castilla y León con ello se permitirá aportar propuestas innovadoras identificar necesidades y demandas ciudadanas y por tanto colaborar con la administración en la mejora de los servicios públicos prestados pero también en la mejora de la calidad y la innovación tenemos que poner la mirada en nuestra administración territorial que al fin y al cabo es la administración de cercanía de la Junta de Castilla y León dentro del plan de transformación de las delegaciones territoriales vamos a diseñar un apartado específico para la mejora de calidad de los servicios en las delegaciones territoriales ellas gestionan múltiples áreas competenciales con una atención directa al ciudadano el plan lo desarrollaremos en un entorno de participación activa con un reto importante en la simplificación y la utilización de la información pública en la gestión administrativa y en la que podamos extender buenas prácticas de forma coordinada los empleados públicos serán partícipes de la innovación y la colaboración a través de los grupos de innovación y mejora constituidos no quiero dejar atrás por ser indispensable para la mejora de la calidad el sistema de sugerencias y quejas de nuestra administración vamos a hacer un seguimiento muy estrecho de este sistema con una clara implicación de las delegaciones territoriales para que el ciudadano vea sus resultados y encuentren en el mismo una contestación y valoración de sus manifestaciones pero para que el ciudadano sienta que forma parte de la administración debe ver que la actuación desarrollada por ella no solo es ágil y de calidad sino que también es transparente para ello utilizaremos el soporte de la publicidad institucional y las redes sociales la intervención en foros de debate la participación en redes y todo tipo de actividad divulgativa que acerque el derecho a la información a todos aquellos que quieran y necesiten saber con el fin de agilizar estas solicitudes de acceso a la información pública vamos a empezar a trabajar con las consejerías para poner en explotación el aplicativo Ester herramienta que nos permitirá coordinar y supervisar este procedimiento y obtener datos estadísticos objetivos y fiables relacionados con el ejercicio de este derecho con el que poder acreditar ante los ciudadanos y ante estas cortes el grado de cumplimiento en el acceso a la información prestaremos especial atención a la puerta de entrada que para los ciudadanos representan las delegaciones territoriales por un lado trabajaremos en la divulgación de este derecho ayudando a identificar las solicitudes de acceso a información pública mejorando con ello la gestión de estas de forma rápida y eficaz para ello estamos trabajando en una infografía que pronto estará disponible y que trata de recoger las vías más habituales a las que reconducir al ciudadano cuando busque acceder a una información pública nuestro objetivo es que ningún ciudadano quede sin respuesta ser proactivos ante demandas de información que sin ser solicitudes de acceso a información pública puedan ser atendidas en algún otro canal y junto a ello avanzaremos en la formación y sensibilización con la ECLAB para que los empleados públicos tengan presente que el derecho a la información es vital para el fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestras instituciones queremos seguir siendo un referente en materia de transparencia para todas las administraciones de nuestro territorio con la finalidad de conseguir que todos los castellanos y leoneses disfruten de similares niveles de transparencia de las administraciones que se relacionan con ellos colaborando con todas ellas tanto a nivel tecnológico como en materia de formación y asesoramiento acercaremos el derecho de acceso a información pública a todos los ciudadanos mediante la realización de jornadas divulgativas en todas las delegaciones territoriales igualmente ofreceremos nuestra colaboración a la federación regional de municipios y provincias y a las diputaciones provinciales para trabajar en la consecución y el impulso de mayores cotas de transparencia en la administración de Castilla y León en la administración local de Castilla y León perdón actualmente está en fase de pruebas el portal de transparencia para entidades locales esta herramienta se pondrá a disposición de todas las entidades locales de Castilla y León en los próximos meses y permitirá que puedan dar debido cumplimiento a sus obligaciones de transparencia ello supone un avance más en la colaboración con las entidades locales en el objetivo de que entre todos construyamos una Castilla y León más transparente de igual forma mejoraremos el portal de transparencia adaptando la estructura para que la localización de contenidos sea lo más clara y sencilla posible el impulso de los datos abiertos con tareas continuas de actualización de la información y mantenimiento de reuniones y contactos con los diferentes centros directivos de la administración autonómica darán como resultado la incorporación de nuevos datos que se complementarán con la realización de visualizaciones que mejoren su comprensión y de datos abiertos en bruto que permitan la reutilización de la información la transparencia y los datos abiertos se configuran de esta forma como dos caras de la misma moneda satisfaciendo las necesidades tanto del conjunto de la población con contenidos claros como de público especializado investigadores medios de comunicación desarrolladores que quieran realizar nuevos trabajos productos y servicios a partir de los datos queremos abordar próximamente la identificación de datos registros e información propia de nuestra administración que facilite tanto la transmisión de datos entre las unidades internas como la posibilidad de ofrecer dicha información a otras administraciones como son nuestras propias entidades locales en esta legislatura queremos desplegar nuestra acción en dos direcciones la primera identificar en los ficheros cuya titularidad corresponda a la Junta de Castilla y León los datos que tengan que ser utilizados por otras unidades administrativas para la gestión de sus expedientes y la segunda línea de acción posibilitar que las entidades locales y otras administraciones públicas puedan acceder a estos datos en la tramitación de sus expedientes este volumen de datos de los ciudadanos que maneja la administración es de diversa categoría desde datos meramente identificativos a datos sensibles que tienen una mayor incidencia en la esfera de la intimidad de las personas como puedan ser los datos de salud compete a esta consejería la coordinación del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos y forma parte del marco organizativo establecido en el decreto que aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos si bien los responsables directos de la aplicación de la normativa de protección de datos son los distintos centros directivos y el papel de los delegados de protección de datos de cada consejería es esencial en el asesoramiento apoyo y supervisión de esta tarea el propósito de esta consejería en el ejercicio de su función de coordinación no es otro que trabajar para facilitar a los responsables del tratamiento y a los delegados de protección de datos su actuación y a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de protección de datos las actuaciones que consideramos que servirán a este propósito son entre otros el establecimiento de un punto único de la web institucional que recoja de manera sencilla y fácilmente accesible por los ciudadanos la información relevante en materia de protección de datos así como promover soluciones comunes para toda la administración sobre cuestiones que afectan a esta materia todas las actuaciones se realizarán por supuesto con el conocimiento propuesta o recomendación del grupo de datos de delegados de protección de datos el grupo de trabajo perdón de delegados de protección de datos integrado por los verdaderos expertos en la materia a los que convocaremos en breve para darles a conocer estas y otras iniciativas y poner en marcha nuestra actuación una gestión eficiente y efectiva de los datos no solo requiere de tecnología también de una correcta gobernanza del dato debemos unificar criterios de calidad interoperabilidad o combinación de fuentes para multiplicar el valor añadido que pueda obtenerse de los datos la gobernanza y gestión de los datos no es el fin sino el medio para que las administraciones evolucionen los datos son un activo la materia prima sobre la que construir y mejorar los servicios públicos la consejería trabaja esta legislatura en la definición e implementación del proyecto del gobierno del dato junto con un estudio previo de diagnóstico de la situación actual se trata de un reto que debe abordar nuestra administración para aprovechar el potencial de los datos en la línea de las prioridades que la comisión europea el gobierno de españa y otras comunidades autónomas están definiendo el proyecto del gobierno del dato cuenta con una asignación aprobada de 2,5 millones de euros de los fondos Next Generation requerirá del impulso y liderazgo de nuestra consejería junto con la imprescindible implicación de todos los centros directivos y empleados públicos para implantar una cultura del dato en la organización este es un proyecto que va a requerir un gran esfuerzo por parte de nuestra organización y que necesita de la implicación de todos los niveles en los que se organiza la administración autonómica por ello en 2022 tenemos proyectadas dos actuaciones una primera de carácter eminentemente técnico y otra destinada a generar una cultura del dato entre todos nuestros empleados públicos tras el arranque inicial se llevará a cabo la ejecución del proyecto de diseño e implantación del modelo de gobierno del dato y diagnosticaremos y definiremos actuaciones para la mejora de la calidad y gestión del dato para posteriormente implantarlas sobre los mismos como cuestión nueva que requerirá por parte de nuestra consejería una gestión del cambio además de una monitorización y seguimiento constantes que nos permitan realizar una mejora continua en materia de gobierno abierto participamos como invitados en el grupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia estatal esta reforma es la razón por la que ahora no consideramos oportuno abordar en este momento inmediato un nuevo anteproyecto de la ley de transparencia autonómica pensamos que es más prudente esperar a los avances y al marco y al marco general que se plantee en la nueva normativa estatal la transparencia y gestión del dato a los que he hecho mención están íntimamente relacionados con la legalidad la eficacia y la eficiencia constante en la actuación de la administración de la comunidad autónoma de castilla y león debemos aspirar a hacer las cosas ajustadas a la legalidad para lo que actualizaremos la normativa tanto la relativa a la inspección de servicios como la referida a los altos cargos la comisión de ética pública creada por la ley 3 barra 2016 del estatuto de los altos cargos de la administración de la comunidad de castilla y león en su actuación ante las primeras denuncias presentadas ha puesto de manifiesto la necesidad de reformular la normativa sobre los altos cargos dado que la sucesiva modificación de estas normas ha llevado a la existencia de ciertas contradicciones de necesaria adaptación y eso es lo que vamos a hacer la transparencia en la gestión pública pasa por incrementar la confianza de la ciudadanía en quienes presiden el actuar del gobierno y de la administración de la comunidad de castilla y león debemos asentar una cultura de ética pública en la prestación de los servicios de tal modo que exista un control exhaustivo de posibles malas prácticas por parte de la administración que pueda propiciar el incumplimiento de los principios de legalidad objetividad imparcialidad eficacia y eficiencia así como el control de posibles irregularidades administrativas por ello la modificación del artículo 4 de la ley 6 barra 2003 reguladora de la asistencia jurídica a la comunidad de castilla y león encomienda a los servicios jurídicos de la comunidad el asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la comunidad de castilla y león y de forma especial a sus empresas el asesoramiento jurídico preventivo es el conjunto de actuaciones de contenido jurídico que se proyectan sobre el sector público de la comunidad de castilla y león que tienen como objetivo como objetivo la minimización de riesgos en la toma de decisiones la anticipación y prevención de problemas jurídicos la evitación o resolución de conflictos judiciales y la difusión de la cultura de la integridad jurídica en el área del compliance penal se está ultimando la elaboración de un protocolo contra conductas delictivas para las empresas públicas de la comunidad de castilla y león vinculante para ellas que evite que puedan incurrir en sí mismas como personas jurídicas en responsabilidad penal se trata en definitiva de una medida adicional y eficaz de lucha contra la corrupción y el fraude evitando posibles actuaciones individuales y personales inadecuadas de sus directivos el asesoramiento jurídico preventivo debe completarse con la mediación intrajudicial administrativa como medio de solución de litigios complementario a la administración de justicia por ello es preciso afrontar las modificaciones normativas precisas para simplificar la obtención de la autorización de los propios órganos gestores competentes para permitir las transacciones judiciales así como la obtención de la autorización de los letrados integrantes de los servicios jurídicos para intervenir procesalmente en las mismas estas nuevas figuras hacen necesario la aprobación del reglamento de desarrollo de la ley 6 barra 2003 que pormenorice las previsiones contenidas en la misma con el objeto de facilitar y armonizar el adecuado ejercicio de las funciones atribuidas a los servicios jurídicos el texto ha comenzado su tramitación pues ya se ha llevado a cabo el trámite de la consulta pública a través del portal de gobierno abierto de la junta de castilla y león y el de la participación ciudadana y es ahora en la elaboración del texto articulado cuando nos parece fundamental contar con la máxima participación y las aportaciones de los letrados de los servicios jurídicos principales destinatarios de esta norma unos letrados que podrán retomar la formación de forma presencial y conjunta con dos importantes colectivos los jueces y los fiscales que prestan servicios en la comunidad de castilla y león mediante la organización de congresos cursos y seminarios que no sólo sirven para la profesionalización del personal sino a la vez por permitir un acercamiento de los jueces y fiscales a problemáticas y materias propias de la actuación de la administración autonómica menores personas sujetas a curatela medio ambiente etcétera contribuyendo así a una mejor y más profesional administración de la justicia al ciudadano por otra parte esperamos culminar las negociaciones con el ministerio del interior para la firma de un nuevo convenio de colaboración entre el ministerio del interior y la comunidad autónoma de castilla y león en materia de inspección y control de las actividades del juego y apuestas es imprescindible que las nueve brigadas provinciales de juego y el servicio central de juego perdón el servicio central de control de juegos de azar adscrito a la policía judicial puedan seguir actuando en colaboración y de forma coordinada con la comunidad autónoma de castilla y león en la persecución de las posibles conductas ilícitas que se puedan producir en el ámbito del juego y las apuestas asimismo continuaremos la tramitación del proyecto de ley por el que se modifica la ley 4 barra 98 reguladora del juego y las apuestas en la comunidad de castilla y león introduciendo entre otras novedades políticas de juego responsable la responsabilidad social corporativa y potenciar el control de la actividad publicitaria de patrocinio y de promoción del juego y de las apuestas y el acceso a los establecimientos específicos de juego y de apuestas entre otras modificaciones y para ello vamos a reactivar la mesa del juego responsable último de los de las prioridades que nos hemos marcado la séptima que nos habla de la atención al ciudadano el servicio al ciudadano para la mejora de su calidad de vida y el desarrollo equilibrado y sostenible de esta comunidad son el fundamento de la gestión pública autonómica debemos asegurar que nuestra actividad administrativa se oriente a facilitar a facilitarle el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos a través de unos servicios públicos atractivos modernos inclusivos e innovadores la evolución de la atención a la ciudadanía se dirige hacia una visión integral de ella que trata de ponerle en el centro de las decisiones que se toman en las administraciones públicas para ello se necesitan herramientas y canales de comunicación que mejoren los procesos y logren alcanzar las estrategias más adecuadas para conseguir los objetivos la atención al ciudadano debe ser personalizada proactiva onicanal y flexible que permita anticiparse a las necesidades de información y atención demandadas para ello es preciso no sólo facilitar toda la información disponible sino acercar la administración a la ciudadanía facilitándole el acceso a la administración electrónica con procedimientos sencillos y prestando todo el apoyo necesario en su uso tendremos una especial dedicación en la población de nuestras zonas rurales para facilitar la comunicación con la administración es evidente que todo el esfuerzo que realicemos en este sentido es un factor clave de éxito en la tarea pública que los ciudadanos nos han encomendado con la nueva regulación de las oficinas de asistencia a materia de registros de la administración de la comunidad de Castilla y León se ha consolidado el derecho del ciudadano a relacionarse electrónicamente con la administración sin merma alguna de la oportunidad de optar por una atención presencial personal y personalizada a través de estas oficinas asentadas en nuestro territorio con ellas vamos a impulsar un cambio de enfoque en los servicios tradicionales hacia una operativa digital logrando una atención más diversificada en sus prestaciones incluyendo la asistencia electrónica en la solicitud consulta y notificación y el apoderamiento apudacta pero sobre todo una atención más fácil más rápida y más segura esta red de oficinas que cuenta con el registro único de la administración de la comunidad de Castilla y León el SIRCIL y acceso al sistema de interconexión de registros se extiende a 232 unidades en nuestra comunidad de las cuales 113 están ubicadas en el entorno rural este servicio permite digitalizar la documentación que presenta el ciudadano en papel y enviarla electrónicamente en cuestiones de segundo a su destino en cualquier administración a nivel nacional una red que ya trabaja que trabaja ya con casi 13,5 millones de registros de los cuales cerca de 8,3 millones han sido distribuidos electrónicamente a nuestras unidades tramitadoras autonómicas y más de 2,3 millones de asientos han resultado del intercambio electrónico con otras administraciones públicas de toda España y vamos a seguir mejorando la atención en ellas impulsando procesos digitales como una sincronización automática con el directorio común para todas las administraciones públicas a nivel nacional y una adaptación a la nueva hoja de ruta sistema de interconexión de registros una vez aprobada la norma técnica por la administración general del estado con ello conseguiremos una simplificación de firma que agilizará la tramitación al ciudadano realizaremos también un esfuerzo comunicativo para mejorar el conocimiento de esta red de oficinas de asistencia a materia de registros a disposición del ciudadano para ello vamos a poner en marcha una herramienta una app localizador de oficinas de registro para su visibilidad tanto en dispositivos móviles como en entorno web será de descarga gratuita y tendrá por objetivo facilitar al ciudadano la ubicación de las oficinas de asistencia estatales autonómicas y locales existentes en el territorio de la comunidad desde donde pueden iniciar sus trámites administrativos con destino a otras administraciones con plena validez jurídica por otra parte vamos a reforzar la atención en nuestras oficinas de asistencia a los ciudadanos no obligados al uso de medios electrónicos con la administración con una perspectiva no solo general o informativa también más cualificada que implica la identificación y firma digital de un trámite administrativo electrónico por parte del empleado público en sustitución del ciudadano y todo ello con especial atención a nuestras personas mayores pero como ha indicado la atención al ciudadano en nuestra comunidad pasa necesariamente por reforzar la interrelación con la administración local la administración de cercanía de todos los castellanos y leoneses si bien Castilla y León ya está a la cabeza a nivel nacional en cuanto a número de entidades locales integradas en el sistema de intercambio registral y somos la tercera comunidad por volumen de envíos electrónicos desde los registros administrativos locales vamos a seguir liderando este proyecto común para salvar los obstáculos territoriales propios de una comunidad tan extensa y de población tan dispersa como la nuestra ofreceremos a las entidades locales los servicios el suministro gratuito de aplicativos registrales la oficina de registro virtual y la asistencia funcional en registros favoreciendo la comunicación registral en el entorno rural tanto con la administración autonómica como con el resto de administraciones públicas españolas con ello rebajaremos no solo los costes públicos de la prestación del servicio sino también los esfuerzos económicos y desplazamientos innecesarios de los ciudadanos que residen en las zonas rurales una herramienta estratégica en la atención a la ciudadanía es el servicio 012 que ofrece una visión global homogénea y sistematizada de la actividad administrativa autonómica orientada a la ciudadanía en sus relaciones con la administración este servicio a través de sus diferentes canales de acceso telefónicos sede electrónica correo postal electrónico sms twitter proporciona a ciudadanos y empresas el acceso de un modo directo ágil y completo a toda la información administrativa autonómica y la asistencia en la tramitación de procedimientos y servicios el servicio 012 ofrece además información especializada en mujer y tributos y un sistema de apoyo pionero a la tramitación electrónica donde seguía a la ciudadanía resolviendo las distintas incidencias o dudas que puedan surgirles el servicio 012 publica y actualiza a diario todos los contenidos de la sede electrónica donde los ciudadanos pueden acceder sin limitación horaria ni desplazamiento a la información y tramitación de todos los procedimientos y servicios electrónicos en concreto 1.490 en estos momentos el servicio 012 se ha convertido en esencial y referente para el acceso a la administración autonómica y está batiendo todos los récords de consultas recibidas 937.664 en 2020 más de 1.085.000 en el año 2021 y en este año hasta el 30 de abril ya son 330.717 las consultas en esta legislatura el servicio va a ser mejorado en primer lugar porque vamos a aprobar un decreto que regulará la atención a la ciudadanía prestada por el 012 desde las nuevas demandas de los ciudadanos y además vamos a incorporar nuevos canales de comunicación con la ciudadanía como un chat de conversación en las consultas y una actualización de nuestra carta de servicios del 012 asimismo en esta proyección de mejora vamos a intensificar las actuaciones del 012 de apoyo al ciudadano en la sede electrónica ante el importante reto en digitalización que afrontaremos en nuestra comunidad autónoma con una mejora continua paralela de la citada sede para dirigir correctamente todas estas mejoras la opinión del ciudadano es muy importante y por ello vamos a aumentar las encuestas periódicas estrechando su realización en el tiempo y finalmente no podemos olvidar en este servicio nuestro entramado territorial nuestro objetivo es hacer llegar el servicio 012 al mundo rural ofreciendo al ciudadano a través de este servicio telefónico información en asuntos de las entidades locales para satisfacer sus necesidades a través de canales adaptados a los conocimientos tecnológicos de cada ciudadano que van desde el teléfono correo postal correo electrónico todo ello teniendo en cuenta la dispersión y la avanzada edad de la población en nuestro entorno en nuestro territorio para ello aprobaremos el correspondiente plan expansión rural del 012 señorías la mejor manera de satisfacer la necesidad de información de nuestros ciudadanos es mejorando la labor de comunicación que desarrolla la Junta de Castilla y León lo que nos permite dar mejor a conocer la acción de gobierno e incrementar la confianza de nuestros vecinos en el mismo corresponde a esta consejería la coordinación de contenidos de la comunicación institucional los más tradicionales y los más recientes lo que va a permitir que la información institucional llegue a todos los ciudadanos de todas las edades de manera uniforme y completa si la pasada legislatura el número de medios pasó de 90 a 180 en los que se difundía información a los ciudadanos a través de la publicidad institucional a lo largo de la presente legislatura queremos reforzar la pluralidad en la información pública tratando de alcanzar los 250 sumando todos los ámbitos territoriales de información el local el provincial el autonómico el nacional y el internacional el emblema Junta de Castilla y León es el activo de identidad institucional más importante de nuestra comunidad su difusión hoy es cada vez más amplia en todos los sectores y no existe una marca más conocida y reconocida en la administración regional es por tanto que un objetivo necesario es por tanto un objetivo necesario seguir incrementando ese conocimiento y reconocimiento la marca autonómica debe figurar en todas las actuaciones de todas las administraciones públicas y entidades privadas en las que invierte apoya e impulsa a la Junta el reconocimiento de los ciudadanos de su marca regional debe ser una prioridad para los próximos años por ello se debe proteger el emblema autonómico evitando la profusión de otras marcas auxiliares desconocidas creando un registro de identidad institucional en Castilla y León y estableciendo un procedimiento riguroso para la creación de nuevas marcas internas en este sentido intensificaremos nuestra apuesta por extender la imagen de la comunidad a ámbitos positivos que promocionan a Castilla y León de forma intensa dentro y fuera de nuestras fronteras señorías concluyo ya modernización y cohesión social y territorial son los dos grandes ejes de actuación de este gobierno y ello amparado en el diálogo político institucional y social y siempre con un objetivo claro y diáfano mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses allí donde se encuentren facilitándoles las relaciones con la administración en definitiva simplificándoles sus vidas haciéndolas más sencillas en todo esto nos empeñamos desde la consejería de la presidencia este es nuestro afán de servir y mi equipo y yo estamos a su disposición desde un diálogo permanente porque como señaló nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco en el debate de investidura citando a nuestro paisano zamorano León Felipe porque no es lo que importa llegar solo ni pronto sino llegar con todos y a tiempo muchas gracias 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 por ver el video.